Esta canción va para mis tres amores que más amo en mi vida Goni, Kimberly, Garner Y esto, canta Marcia Dolosa la voz del amor Eres mi única razón de vivir, eres la razón de mi vida Siempre quisiera estar junto a ti, cuidarte hermosa de mi vida Vas a crecer y debo yo aprender, que tirar de mi lado algún día Pero no piense que nunca estaré, estaré yo por siempre en tu vida Te vas a enamorar, mi luz de niña, tú vas a aprender a ser mujer Pero nunca olvides que siempre estaré, cuidando de ti Te vas a sorprender, con esta vida tendrás que sufrir, también reír Pero donde estés, yo siempre estaré, cuidando de ti Y vamos con todo el estilo y el sentimiento La música romántica Marcia Dolosa La voz que me llega Eres mi única razón de vivir, eres la razón de mi vida Siempre quisiera estar junto a ti, cuidarte hermosa de mi vida Vas a crecer y debo yo aprender, que tirar de mi lado algún día Pero no piense que nunca estaré, estaré yo por siempre en tu vida Te vas a enamorar, mi luz de niña, tú vas a aprender a ser mujer Pero nunca olvides que siempre en tu vida Pero nunca olvides que siempre estaré, cuidando de ti Te vas a comprender, con esta vida tendrás que sufrir, también reír Pero donde estés, yo siempre estaré, cuidando de ti Hoy, mañana y siempre Marcia Dolosa Baila corazón Y esto Dino más Te vas a enamorar, mi luz de niña, tú vas a aprender a ser mujer Pero nunca olvides que siempre estaré, cuidando de ti Te vas a sorprender, con esta vida tendrás que sufrir, también reír Pero donde estés, yo siempre estaré, cuidando de ti Ahí estaremos siempre, mis dulces niñas Y nos vamos Porque estarás en mi vida y en mi corazón ¡Uy! ¡Uy! Dino más ¡Uy! Gracias por ver el video